Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Yo creo que fue entre el sábado y el domingo, nos han entrado a robar. Se robaron una bordeadora, dos palas y varias cosas más que es útil para nosotros. El tema es que ya nos agarraron como de pinche porque ya dos veces que nos entran a robar. Y una lástima porque nos cuesta un montón por el tema de las herramientas, las garrafas que necesitamos para que se calefaccionen los muchachos ahí, nos robaron igual. Así que te da bronca. Es impotencia porque no puede echarle la culpa a nadie tampoco. A ver, queda ahí bastante desprovisto de vigilancia, si bien está la estructura municipal cerca y demás, la verdad que es muy difícil mantener algo así, ¿no? Sí, no, no es verdad. Es verdad porque no tenemos las cámaras que están alrededor, no tienen alcance hasta la canchita. Lamentablemente, hasta que no, no sé, cerramos, volvimos a cerrar de vuelta y esto es lo mismo. Ya como que le agarraron la mano de poder entrar ahí a los vestuarios. Lo que es agotador es que cualquier progreso que uno consigue en un espacio deportivo se termina arruinando permanentemente, ¿no? Claro, pero cuesta muchísimo, Mario, cuesta muchísimo conseguir las cosas. A nosotros nos cuesta mucho conseguir la pala para... Ahora tenemos que usar la pala para el tema del compo, mejorar la cancha para la primavera. El trabajo nuestro arranca ahora y lamentablemente te encontrará con este panorama que te da bronca. ¿Y qué les han dicho? ¿Les han dicho que existe la posibilidad de cercar, de generar algún tipo de custodia, algo? No, hasta ahora nada. Hasta ahora andamos en el proceso de averiguar qué podemos conseguir para seguir remándola, a ver qué podemos... Es eso, no, no, estamos en la nada. Estamos tratando de rescatar, a ver si podemos rescatar las palas, la carretilla, todo el elemento de trabajo que necesitamos en este momento. ¿La vida del dirigente deportivo? Lamentablemente es así. Nosotros no podemos... Y tenemos que seguir, tenemos que seguir porque... Está bien, es el laburo nuestro, nos pagan para eso, para hacer ese trabajo, pero bueno, nos jodieron la vida con esto, que nos sacan todas las herramientas, viste, que usamos normalmente todos los días.